Me contaron que te vieron con otro y dicen que es más alto que yo que te abre la puerta del carro y que siempre te hace reír Dicen que es un caballero, que es todo lo contrario de mí que no fuma ni se toma un trago, me contaron que te vieron feliz Despierto en la madrugada, la cama es más grande sin ti La luna está en la ventana y el sol no tarda en salir Me baño con abuelada y sigo ardiendo por ti No salgo por si regresas, tal vez hoy te acuerdes de mí Estoy muriendo de celos, estoy pasándola mal Estoy muriendo de celos, estoy muriendo por ti No salgo por ti Me contaron que te oyeron diciendo que yo no nací para ti Que soy un pobre fracasado sin dinero y sin porvenir Que quemaste el álbum de fotos y poemas que yo te escribí Me contaron que finges demencia cuando alguien pregunta por mí Estoy muriendo de celos, estoy pasándola mal Estoy muriendo de celos, estoy muriendo por ti Se besaban por la calle los dos, más calientes que el verano y el sol Se besaban con mucha pasión y sus manos no tenían control Estoy muriendo de celos, estoy pasándola mal Estoy muriendo de celos, estoy muriendo por ti Estoy muriendo de celos, estoy muriendo por ti Estoy muriendo de celos, estoy muriendo por ti